Tu vas diciendo a la gente que me llamas de verdad Y yo muero de alegría Y oh rey Sabes que esto es verdad Se me ha comprado un regalo Pa' que lo pueda llevar Y que la gente lo vea amor Que yo también se amara Te compraré Con ella me diga amante Que pa' que todo el mundo lo vea Que yo también se amante Ay, 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 ay Este que eres que te tengo Lo debes de terminar Por los días va pasando mal Y yo te quiero más y más Te voy a comprar un regalo Pa' que lo puedas llevar Pa' que la gente lo vea Venga a tirar Alguien sea más De que otra vez Hay un collar de diamantes Que pa' que todo el mundo lo vea Que yo también sea amante Ay, 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 ay Ay, 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 que cada día yo te quiero más Ay, 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 cada día yo te quiero más Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día me caerlo más Ay, 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 ay Que cada día yo me quiero más